En tu consejo encontró siempre el mandato de Dios y trabajando a tu lado vio tu entrega y dedicación y así Jesús aprendió a valorar con amor esos pequeños gestos que su Padre reflejó Hombre fiel y leal, defensor de la paz fuiste guía de Cristo, fuiste un Padre ejemplar Hombre fiel y leal, defensor de la paz fuiste guía de Cristo, fuiste un Padre ejemplar Le enseñaste a ser un siervo justo de Dios a conocer la verdad y a vivir con valor La infancia del Redentor con tu ejemplo se afirmó y tras de tus santas huellas formaste un gran valor Hombre fiel y leal, defensor de la paz fuiste guía de Cristo, fuiste un Padre ejemplar fuiste guía de Cristo, fuiste un Padre ejemplar fuiste guía de Cristo, fuiste un Padre ejemplar fuiste un Padre ejemplar